En este video intentaré pasarme Zelda Tears of the Kingdom, pero usando solamente equipamiento relacionado a Ganon y Ganondorf. Esto incluye el atuendo del espíritu maligno, el sable, garrote y lanza de Laura Maligna y el arco del rey demonio. Pero como todo reto, este tendrá sus reglas y algunas limitantes como por ejemplo, no podré aumentar la estamina ni corazones, lo cual significa que solo contaré con un círculo de resistencia y los cuatro corazones con los que se sale de la gran isla de los albores. Ni mucho menos podré aumentar la capacidad de la alforja. No podré usar ningún otro arma que no sean las de Ganondorf, lo cual implica que en todo momento iré sin escudo. Sí puedo usar materiales y las habilidades de Link, y para que la dificultad sea aún más elevada, no podré llevar todas las armas fusionadas con un mismo matria. Todo tiene que estar fusionado con un material distinto. Una vez que se me rompa un arma, puedo fusionar otra con ese mismo material, pero no podré usarla en ese combate hasta el siguiente, ya que este reto cuenta con 14 combates importantes, los cuales son 3 golems cúbicos, 4 hordas de enemigos, 6 jefes y Ganondorf. Sí puedo hacer comidas y platillos, pero no puedo hacer nada que aumente alguna estadística de Link, como por ejemplo el ataque, defensa, velocidad, estamina o corazones. Las únicas recetas que podré hacer son para curar vida, regenerar corazones perdidos por el aura maligna, y platillos para soportar los distintos climas. Además de que en todo momento solo podré llevar un máximo de 25 platillos para curar corazones perdidos por el aura, y 25 para curar vida. En cuanto a los materiales, puedo usar todos, pero solamente llevar un máximo de 50 de cada uno para las batallas. Ni mucho menos podré conseguir y usar los poderes de los sabios. Y si por alguna razón recojo cualquier otra arma o prenda que no sea relacionada con Ganon, deberé deshacerme de ella. Espero que las reglas hayan quedado claras y veamos que tan capaz soy de superar este desafío. ¿Podré llegar hasta Ganondorf? ¿Perderé en el intento o la durabilidad de las armas será suficiente? Es complicado, ya que las armas menos el arco me quitarán un corazón cada 4 ataques. Así que todo esto y mucho más lo veremos a continuación. Empezamos con Link y Zelda encontrando a Ganondorf momificado. Link pierde su brazo, y la verdad esto no nos interesa mucho, lo que importa es cuando despertamos en los cielos con el nuevo brazo. Tomamos la espada maestra, aunque en ningún momento la podré usar como arma. Salí de la cueva inicial presenciando una de las mejores intros de un Zelda, y lo siguiente era conseguir la tableta de prunia. Pero a su vez iba recolectando algunos materiales que servirían para curarme en caso de ser necesario, y los enemigos solamente los iba evitando. Llegué al Templo del Tiempo, el rey Rauru se presentó y ahora toca ir a por los santuarios. Y mostraré un poco de cómo los fui completando, pero antes quise observar al gran dragón blanco, y se le alcanza a apreciar algo en su cabeza, por lo cual la teoría de las dos espadas maestras es cierta. El santuario de la ultramano es fácil y sencillo, solo hay que superar los obstáculos con el poder y listo. Después fui usando el poder para avanzar y conseguir materiales de las cajas hasta que llegué al santuario de la fusión. En este utilicé las tres rocas que hay para escalar y atravesar ese muro, el cual después rompí con las mismas rocas. Este cofre lo bajé fusionándolo a las rocas, y para abrir este otro cofre hice algo parecido. Escalé las tres rocas y después aventé un fruto ignio, para conseguir la llave y seguir avanzando. Derroté a este golem dejándole caer las piedras, me abrí paso con ellas y completé el segundo santuario. En mi estancia por la isla fui derrotando a otros golems de la misma manera para conseguir algunos materiales y flechas. Recolecté flores bomba, escalé la montaña nevada y llegué al tercer santuario. El único problema aquí era romper las cuerdas, lo cual logré haciendo que este golem me atacara con una flecha. Usé la infiltración y listo, tercer santuario completado. Volé hasta el templo el tiempo para abrir la puerta, ver la escena de Zelda y conseguir la última habilidad para posteriormente ir al cuarto y último santuario, el cual es muy sencillo, solamente basta con usar retroceso en ciertos puntos y una vez completado toca regresar al templo para abrir la puerta trasera. Regresé la espada maestra al pasado y por fin Zelda nos abre paso por el cúmulo de nubes para aterrizar en Hyrule. Nuestro próximo objetivo en esta aventura es conseguir la parabela, por lo que toca hablar con Prunia, ir al castillo y regresar con ella, para que nos proporcionen la parabela y de pasada activar la torre de mapeo. Después recolecté algunos olirios y materiales para hacer recetas que recuperen corazones perdidos por el aura maligna, ya que nuestro próximo objetivo es conseguir las armas de Ganondorf derrotando a las manos que a todos nos sacaron un susto al menos una vez. Y para poder derrotarlas dupliqué unas cuantas bombas. Sí señor, lo sé, es peligroso pero este es el chiste del video. Al sur del castillo encontré las primeras manos de aura maligna, a las cuales fui debilitando lanzándoles bombas. Esto es relativamente sencillo, lo difícil es Phantom Ganon, el cual me mató unas 4 veces y otras 2 morí por pende. Pero después de esto fui capaz de derrotarlo a base bombas y conseguir nuestro primer sable y arco. Para hacer el video un poco más variado conseguiré 3 armas de cada tipo, por lo que la lanza de la aura maligna la obtuve dentro del castillo de Hyrule, en la zona del embarcadero. Este Ganon no me mató y fue más sencillo derrotarlo gracias a las katanas. Después me curé y fui a buscar el garrote. Con este Phantom Ganon sí morí un par de veces, pero aún así logré conseguir el garrote. Hice un poco de magia y ahora toca conseguir partes de monstruos para ir a derrotar a los 3 golems cúbicos que custodian la armadura del espíritu maligno. Para esto me dirigí al coliseo flotante del subsuelo y procedí a derrotar a 6 centaleones. El primero fue un orojo acorazado que se encuentra fuera del coliseo. Derrotarlo fue sencillo, porque es un orojo y solo bastó con esquivar algunos de sus ataques, montarme en él y atacarle. El segundo de igual forma fue un orojo pero sin armadura. Este tampoco representó ningún tipo de problema y al derrotar a cada uno fui guardando la partida para evitarme penas. Pero por alguna razón el azul sí me mató unas 3 veces. Aún así conseguí derrotarlo pero sí fue un problema. El blanco y el plateado no me mataron, pero sí es algo tardado y hay que esperar a que hagan un ataque para poder montarlos y atacarlos en la espalda. Ahora ya solo quedaba el plateado acorazado, pero aquí de nuevo morí por pendejo. Al final pude derrotarlo más rápido al fusionar un cuerno de centaleón plateado a un garrote. Recogí sus materiales y además conseguí bastantes flechas que servirán para la aventura y batalla final. Después cociné algunos platillos, inicié un viaje por Hyrule y tras pasar la primera y única luna carmesí, logré llegar al primer laberinto del Mei, donde buscaremos la primera parte del espíritu maligno. Pero para esto hay que completar tanto el santuario de la superficie como el del cielo. El de la superficie solo consiste en superar el laberinto y para el del cielo es más complicado llegar. Hice un vehículo con materiales de una isla, no funcionó y al final hice la moto voladora 3000. Y así conseguí llegar para activar los distintos módulos y desbloquear el acceso al subsuelo, donde se encontrará nuestro primer golem cúbico supremo. Utilicé la ultramano para desarmarlo y poder atacarle su punto débil. Usé unas cuantas flechas bombas y finalmente conseguí derrotarlo sin ningún tipo de problema. Y obtenemos la cota del espíritu maligno. Durante el camino hacia el segundo laberinto me encontré a Stilisalfos atacando a Uniliano. Y una vez en el laberinto de Gerudo intenté hacer algo raro para subir al cielo pero al final recurrí a la moto voladora. Entré a la protección de Rauro y no me acordaba que esta era esa protección de Rauro. La superé y me fui directo al subsuelo. En esta ocasión primero usé flechas bombas contra el golem y después lo desarmé con la ultramano para atacarlo con el garrote. Unos flechazos y ataques más y segundo golem superado. Y aquí obtuvimos el casco del espíritu maligno. Ahora ya solo queda una parte del atuendo. Para este tuve que viajar a climas fríos y usar comida resistente al clima. En esta ocasión superé primero el santuario del cielo posteriormente el de la superficie y una vez completados fui a darme en la madre contra el golem. Seguí la misma fórmula de desarmarlo para poder atacarlo fácilmente con una lanza. Unas cuantas explosiones más y derrotamos al último golem. Y listo, ahora tenemos el set de Ganon al 100%. Así que este será mi equipamiento para la batalla final. La armadura, 5 arcos del rey demonio, 127 flechas, ningún escudo, 3 sables, 3 garrotes y 3 lanzas con sus respectivas fusiones. Y entre los materiales destacan 35 bombas, 25 platillos que recuperan corazones de aura maligna y otros 25 para corazones normales. Y algunos artefactos son. Ya con esto estamos preparados para lanzarnos directo a las profundidades del castillo e intentar derrotar a todas las hordas, jefes y Ganondor. En el camino active una raíz, esquivé a los like y like y ahora se viene una parte difícil, ya que pensé que podía evitar al oso Roblin escalando, pero no fue así. Tuve que matar a dos con una lanza que se rompió y congelar a otros para poder avanzar. Y esto es un problema, ya que estas armas no cuentan con mucha durabilidad. La espada tiene 15 puntos, el garrote 14 y la lanza 16. Y a cada una de estas armas se le suman otros 10 puntos al fusionarlas con algo, lo cual no es mucho para todo lo que se viene, pero haré el intento. Continuando con la travesía por el infierno, derroté a unos keys eléctricos con flechas. Y ahora toca un último centaleón blanco, el cual derroté aplicando la misma fórmula de dispararle en la cabeza y esperar a ciertos ataques para montarlo. Solo que esta vez uno Roblin de los congelados me siguió y ayudó un poco atacando al centaleón con una roca. Continué avanzando y no pensé que los keys de hielo me fueran a dar tantos problemas. Al final solo maté a unos pocos y huí de ahí porque tuve que curarme varias veces. Descendí por un lugar extraño, evité a los lisalfos, chuchús y a las manos de aura maligna de este lugar. También evité a este Moblin de aquí arriba para ahorrarme problemas. Y por suerte este Bokoblin no me vio porque justo estaba bostezando. La verdad nunca me había pasado esto, pero qué bien programado está el juego. Derroté, exploté e incineré estos Red Dead. Me abrí paso usando las flores bombas y por fin llegamos al lugar de la cripta del desierto. En el cual me enfrentaré a todos los monstruos con 8 armas, 5 arcos, 25 bombas, 21 platillos de aura maligna, 21 para recuperar corazones y sobre todo con mucha paciencia, mucha fe y muchos huevos. Pero antes le fusioné un ópalo a una lanza para matar al Fangorok de una forma más sencilla. La primera horda de monstruos es de Bokoblin. En un principio decidí ir a puro bombazo pero morí muchas veces hasta que por fin los derroté. La segunda horda es de Lisalfos. Aquí apliqué algo similar solo que primero usé un fruto resplandeciente ya que estos son muy rápidos y también las flechas bombas ayudaron a terminar con ellos. Después nos encontramos con la tercera horda la cual consiste de puros giftos. En mi opinión esta es la más sencilla ya que mueren fácilmente con ataques bombas o frutos signos. Decidí usar en su mayor parte ataques con arco para guardar durabilidad de armas contra los jefes. La horda de Moblins es la última pero nada que no solucionen unas cuantas flechas bombas, flechas normales y congelaciones. Y por fin llegamos a los jefes. Helminus sinceramente es el más sencillo y literal no se necesitan armas para derrotarlo pero para evitarme problemas lo terminé matando con el arco. Goma rocoso tampoco es tan difícil que digamos. En este caso lo derroté esquivando y regresándole sus proyectiles y al final usé unos cuantos lechazos, confusión y listo. Contra el Fangoroxi tuve que curarme ya que no esquivé algunos de sus ataques. La lanza con ópalo sinceramente funcionó para atacarle y quitarle vida y en su segunda fase no representó mucho problema pero sí más que los anteriores. Sinceramente no recordaba cómo derrotar a la reina Gipdo ni sus ataques y me terminó matando. Lo malo es que con cada muerte me regresaban hasta el principio de las hordas así que tuve que hacer varios intentos hasta llegar con ella. Las colmenas de Gipdo se destruyen fácilmente con flechas bombas y la reina cae con ataques elementales aunque también se llevó unos cuantos golpes de armas. Después de varias horas no recordaba que seguía el golem corrupto pensé que ya iría directo contra Ganondorf pero como era de esperarse el golem me terminó matando. Para este punto ya llevaba demasiados intentos y me preocupaba que no me alcanzaran las armas por lo que decidí cambiar de estrategia un poco desde el principio. Dupliqué bombas para tener 50 y algunos cuantos hongos exhaladores y flores aturdidoras. Ahora mi objetivo era acabar con las hordas a base de ataques furtivos con ayuda del humo de los hongos y mientras hacía esto confundí a algunos enemigos con las flores. Esta estrategia la apliqué con los Bukoblin, Lizalfos y Moblin. Contra los Gipdos seguí usando las bombas aunque los frutos resplandecientes funcionan muy bien para hacerlos vulnerables a cualquier tipo de ataque. Con los jefes no cambia mucho más que usar armas contra goma y terminar más rápido. Y con la reina Gipdo simplemente utilicé ataques eléctricos ya que estos le afectan más. Y ahora sí, ya tocaba partirle la madre al golem. Antes de su batalla fusioné un cañón sonan a un garrote ya que el golem puede ser aturdido fácilmente con explosiones pero tampoco no quería abusar tanto de las flores bombas por lo que la estrategia fue aturdirlo con el cañón y alguna que otra flor y posteriormente golpearlo con otro garrote contra las cuerdas para hacerle un buen daño. Su segunda fase es lo mismo solamente hay que tener más cuidado con los cañones del golem y tuve que curarme varias veces para evitar repetir todo el proceso de nuevo. Al final, con algo de paciencia logré derrotarlo. Y sí, de nuevo pensé que ya iba directo contra Ganondorf y se me olvidó que antes había que derrotar a Phantom Ganon. Este último jefe no es tan difícil pero sinceramente estaba perdiendo la fe ya que solo me quedaban tres armas, pocas flores bombas y hay que derrotar a un chingo de fantasmas. Empecé bien, tratando de utilizar de la mejor forma mis recursos y realizando esquives perfectos para realizar series de ataques. Pero tenía que curarme constantemente y también ya me quedaban pocos platillos y materiales para curarme. Conforme avanzaba, empecé a quedarme cada vez más corto de armas y materiales. También arcos, ya que solo me quedaba uno pero estaba tan concentrado en evitar ser atacado y usar de una buena forma mis recursos que no puse atención a los Phantom Ganon que iba derrotando ya que estos también dropean sus armas y llegué a ver unas en un punto por lo que la fe volvió a mí y con ayuda de la ultramano y fusión pude localizar el resto de armas. Las recogí, fusioné con algunos materiales y esto era más que suficiente para llegar contra Ganondorf. Al final superé la primera fase de Phantom Ganon pero, como siempre, cometí errores, me atacaron, me mataron y tuve que repetir todas las hordas y todos los jefes. Después de unas dos horas volví a llegar con esta momia, logré sobrevivir y traté de llegar con la mayor cantidad de bombas y platillos posibles. En su segunda fase, cada cierto tiempo uno de los fantasmas se pondrá a esparcir el aura maligna, por lo que solamente lo atacaba desde lejos con los ojos de Kiss que me sobraron de la reina Givdo. Realicé algunos esquives perfectos, golpes críticos y, con la ayuda de flechas fusionadas, por fin logré derrotarlo. Y ya por fin tocaba enfrentarse al papucho Ganondorf. Aquí la verdad tenía miedo, porque no estaba seguro si me regresarían de nuevo hasta el principio si Ganondorf me mataba. Así que iba con un poco más de cautela, porque no quería repetir de nuevo todo el proceso ya que son muchísimos intentos y muchas horas. Pero bueno, recogí y cambié algunas armas para llevar la mayor cantidad posible. Me sobró una flor bomba, algunos materiales, ocho platillos contra el aura maligna y diecisiete para curar corazones. Y después de cuatro días de grabación, pude llegar contra el rey de Moria. Ya era tiempo de enfrentarlo cara a cara vistiendo como Phantom Ganon, y usando sus propias armas en su contra. Veamos si aún así nos alcanzan las armas, ya que tampoco planeé usar los arcos contra él. Además de que hacen de dos a ocho puntos de daño dependiendo la cantidad de corazones. Sinceramente, esa primera batalla fue muy fácil. Solo hay que esquivar sus ataques y contraatacarlo. Para esquivar, solo basa con saltar justo cuando eche un poco hacia atrás su mano con la que porta el arma antes de que te ataque. Si saltamos en ese preciso momento, podremos evitar fácilmente sus ataques y contraatacarlo. En su forma de rey demonio tampoco resultó un gran problema. Solo sí me iba curando por si me regresaban hasta las hordas. Y además sus clones no son una molestia, ya que son lentos y por lo regular no te atacan a menos de que te acerques mucho a ellos. Y de nuevo se llegó el momento uno versus uno decisivo. A este punto tenía más miedo porque cada vez contaba con menos comida para regenerarme los corazones perdidos. Y me mató en su primer ataque. Aquí pensé en darme por vencido, pero por fortuna solo me regresaron al punto antes de enfrentarme a Ganondorf. Así que agradecido con el de arriba. Solamente debía seguir intentando y no grabé todas las muertes, pero fácilmente sí morí unas 20 veces. Ya que intenté superar el primer combate sin curarme, incluyendo también su fase de rey demonio. Para de esta forma poder destinar todas mis comidas en su fase final, y después de más de 20 intentos logré llegar sin curarme a este punto. Aquí lo complicado es esquivar sus contraataques, ya que se vuelven más recurrentes en casi todos los ataques. Y también con cada contraataque que yo le hiciera debía curarme, ya que mis armas me iban quitando vida desde que las conseguí. Al final, con mucha concentración, esquivando y sobre todo activando el modo serio, logré esquivar la gran mayoría de sus ataques y orbes de aura maligna, por lo que después de un rato fui capaz de vencer esta fase. Ahora solamente falta la última y la más fácil, pero falta ver si la durabilidad de mis armas era suficiente, ya que no podré usar la espada maestra. En fin, el papucho se hizo dragoncito, miramos uno de los planos más épicos que he visto en un videojuego, vemos cómo el mismísimo Phantom Ganon es capaz de blandir la legendaria espada maestra, pasa la cinemática de Zelda, y con eso procedemos a enfrentar el último combate de este juego y de este reto. Aunque sea el más sencillo, debo andar con cuidado, ya que no sé qué tanto daño puedan hacerme sus proyectiles. Y la verdad, después de cuatro días de grabación, no tengo ganas de ver cuánto daño hacen, ya que sí es muy fácil esquivarlos, pero sí pueden llegar a golpear. Obviamente me desequipé la espada maestra y procedí a atacar su primer punto débil, en el cual se me rompieron una lanza y un garrote. Con cada punto débil destruido me fui curando para evitarme problemas. El segundo punto también fue sencillo, pero se me rompió otro garrote. Cuando caes en los dragones no se sufre daño por caída, pero por si las moscas decidí usar la parabela cada vez que me acercaba. Logré destruir su tercer punto débil e incluso su cuarto punto, y de nuevo se me rompió otra arma, ya que las armas convencionales le hacen menos daño que la espada maestra. Además, la espada maestra es irrompible en todo el combate contra Ganondorf y cualquiera de sus fases. Ya solo quedaba el punto final, lo más importante, destruir su piedra secreta en medio de una luna carmesí permanente, la cual también logré destruir. Y sí, logré acabar con el rey demonio usando sus propias armas infundidas de maldad, ya que solo quedaba darle el golpe final. Pero por cuestiones de la trama, solamente es posible darle ese golpe con la hoja de la espada maestra. Y de esta forma, tras cuatro días de intentos, seis horas de material grabados con 49.4 GB de peso, y sobre todo mucha pero mucha fe y paciencia, logré cumplir este reto. Sinceramente lo festejé y me emocioné mucho al terminarlo, ya que son muchas horas dedicadas y ahora solamente falta lo más bueno y tardado, la editada, lo cual estoy haciendo en este preciso momento. Por lo que si disfrutaste del reto, llegaste hasta aquí, te gustó o algo similar, por favor deja tu like, comenta y suscríbete si no lo estás, o si es la primera vez que te topas conmigo, ya que esta especie de videos requieren demasiado tiempo y dedicación, y esa es una muy buena forma de apoyar al canal. Si quieres ver más retos como estos, pero solamente con equipamiento Gerudo, Orni, Sora, Goron, Real o de la Guardia, házmelo saber con un like y un comentario. No olvides seguirme en mis otras redes sociales que encontrarás en la descripción. Así que bueno, sin nada más que decir, y esperando que hayas disfrutado de uno de mis videos más elaborados, me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.